Los 5 mejores productos, mochila HP imprescindible para llevarte a donde sea. He comprado recientemente el maletín HP Essential para mi portátil de 15,6 y estoy muy contento con él. Me encanta su diseño moderno en color gris, y la cremallera superior es muy cómoda para acceder rápidamente a mi ordenador. Además, tiene un bolsillo exterior perfecto para guardar cables, cargadores y otros accesorios. La correa ajustable facilita su transporte, y lo más importante es que cuenta con protección RFID y Bluetooth para mayor seguridad. Un accesorio indispensable para cualquier usuario de portátil. Lo recomiendo al 100%. Me encanta esta mochila de HP para portátiles de hasta 15,6. Es ultraligera y cuenta con un tejido resistente al agua para proteger mi portátil de cualquier imprevisto. Además, tiene un bolsillo protector acolchado que brinda seguridad extra, y espacio para guardar otros accesorios de trabajo. La mochila se ajusta perfectamente a mi espalda, y es muy cómoda de llevar durante todo el día. La recomiendo encarecidamente para cualquier persona que necesite un accesorio duradero y práctico para llevar su portátil. He estado usando la mochila HP Trend durante unas semanas y estoy muy impresionado con ella. Es realmente resistente al agua y ha mantenido mi portátil de 15,6 seco en los días de lluvia. Las cremalleras reforzadas son de alta calidad, y me dan mucha confianza en la seguridad de mi equipo. Además, los tirantes acolchados hacen que sea muy cómoda de llevar, incluso durante largos períodos de tiempo. La mochila también tiene muchos compartimentos útiles, perfectos para guardar accesorios de informática y documentos importantes. En general, estoy muy contento con mi compra. Estoy muy satisfecho barra A con la mochila HP Renew Business Backpack para portátiles de 17,3 pulgadas. Esta mochila es resistente al agua, lo que la hace ideal para mis traslados diarios al trabajo. Además, el material de poliéster reciclado le da un sentimiento de sostenibilidad y la cremallera es duradera y sólida. Lo mejor de todo es que puedo llevar cómodamente mi portátil y mi tablet en compartimentos separados. Definitivamente recomiendo esta mochila a cualquier persona que necesite una forma segura y conveniente de transportar su portátil y otros objetos esenciales. Recientemente compré la mochila HP Pavilion Commuter para mi portátil de 15,6 pulgadas y estoy muy contenta con mi compra. Es cómoda y fácil de llevar gracias a las asas y el espaldar acolchado. Además, las correas son ajustables para adaptarse a cualquier tamaño, y la banda y cierre reflectivos me dan más seguridad al caminar en la noche. El cierre principal es resistente y fácil de abrir y cerrar. Me encanta el color negro, pues es elegante y va con todo. Sin duda, recomiendo esta mochila para cualquier persona en busca de una buena opción para transportar su portátil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.